¡No! ¡Ay, qué pedo! Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien Hoy les voy a traer un nuevo video y en esta ocasión Estamos aquí en un video nuevo ¡Estamos en un video épico! Y chicos, les voy a comentar de que me duele Mucho la garganta, estoy grabando esto con las Anginas hinchadas, no sé cómo le digan a ustedes Pero básicamente me duele mucho la garganta a la hora De hablar, espero de que agradezcan ese Increíble esfuerzo que estoy haciendo por traerles Algo épico, solamente dejando su like, ya saben chicos Y yo veo que están apoyando mucho, la verdad, así que Se me van a salir las lágrimas y voy a estar súper Contento, así que por nada, no olviden bajar tantito el video Dejar su like y suscribirse al canal chicos En esta ocasión les vengo trayendo Cómo conseguir Bloxburg gratis Muchos me estaban diciendo chicos de que, ¡ay! Andro y ese Muchos me estaban diciendo, Andro y ese que quiero jugar en Bloxburg Bloxburg, bla, 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 bla En caso chicos, el día de hoy se los vengo trayendo Espero que les guste, no olviden dejar su like, suscribirse Deja tu like, deja tu like, deja tu like Y pues nada, también les quiero comentar de que no olviden seguirme En mi cuenta oficial de De Roblox, vayan ahí, se llama Androifacito Es el que tiene el Tour Bus Club Y está bien ahí, mándenme Síganme y mándenme solicitud a todos los que Me siguen y mánden solicitud, les voy a estar mandando Robux, así que pues nada, todos háganlo chicos Y pues nada, muchos me están diciendo, Andro y ese que quiero Jugar en este increíble servidor, yo la verdad Es que realmente nunca había jugado en Bloxburg Muchos me están diciendo, Andro y ese que Bloxburg está bien chido Juega en Bloxburg, y muchos me están diciendo Oh, ese que está bien padre, bien genio Y bueno chicos, como pueden ver, ¡madre mía! ¡Vamos a jugar en Bloxburg! ¡Yay! Y pues nada, solamente Les quiero comentar de que si tú quieres tener Al igual acceso como yo En Bloxburg, como pueden ver aquí está, ¡Welcome to Bloxburg! Deja tu like si te gustaría Que trajera acá una serie de Bloxburg, no sé acá No sé, consiguiendo ahí No, es que es como Los Sims, pero en Roblox, está súper épico Es uno de los juegos más populares de Roblox Y nada chicos Para los que no sepan, y van a decir Andro y pues está bien fácil, solamente Lo busco ahí en Roblox y me meto A jugar, ¿para qué ocupo Ver este video? Pues para los que no sepan Este juego es de paga O sea, tienes que pagar para poder entrar En este juego, el caso es que el día de hoy chicos les vengo Traiendo un truco chicos, el cual Pues básicamente va a ser que Y en esta ocasión chicos les voy a enseñar Cómo es que ustedes pueden conseguir Entrar a este juego Sin tener que pagar O sea, sin tener que hacer absolutamente nada Sin tener que hacer esto Y como pueden ver aquí estamos en Bloxburg ¡Oh yeah! Le damos acá Y pues aquí, pues ya no voy a seguir Porque a lo mejor hacemos una serie chicos ¡Oh! Oiga, podemos seleccionar una casa Y todo el pedo ¡Oh! Está chido Pero bueno Entonces, lo que ustedes tienen que hacer chicos Lo único que tienes que hacer solamente Tú estás viendo este video así Solamente tienes que suscribirte al canal Activar las notificaciones Dejar tu like Y pues te vas a ir en los comentarios Y vas a poner Vas a poner buen video O algo positivo No sé, me encanta tu canal No sé, algo positivo Un chiste Lo que tú quieras Y en este caso yo puse buen video Y vas a poner un signo de más Y vas a poner un signo de más Y espacio Y tu nombre de Roblox Lo que tienes que hacer Es poner tu nombre Roblox En este caso mi nombre Roblox Es Android Facito Lo comentas Yo solamente me voy a ir a los comentarios Y les voy a donar A todos los que hayan comentado Así que solamente lo que tienen que hacer chicos Es hacer estos tres sencillos pasos Son muy sencillos No se vayan a preocupar Que digan Ay Android Dice que eso solamente va a alcanzar Como para 100 mil personas No chicos No se confundan Yo le voy a meter más Roblox No se confundan Yo le voy a meter más Roblox al juego No se preocupen Yo voy a tener más O sea como les digo Yo soy millonario realmente Y pues no ocupo Ya saben que yo soy millonario Así que por nada Solamente hagan esos tres pasos Les quería comentar también De que es muy importante Y que yo mire Que estén apoyando ahí el canal Con el tema de likes Así que Quiero ver esos likes chicos Quiero saber Chicos hagan todos los pasos Muchos me van a decir Android dice que yo nunca gano No me llega nunca Roblox Es que no hacen los pasos Hagan todos los pasos Y van a ver que van a ganar Así que pues nada chicos Les voy a dar el pase A todos los que comenten Como les digo No se pierdan esta oportunidad No te pierdas la oportunidad De poder entrar a Bloxburg Y jugar tus juegos favoritos Hacer lo que más te guste En este increíble minijuego Todos los que comenten Se suscriban Y activen las notificaciones Y den like al video Les voy a mandar Voy a mandar Roblox Los Roblox necesarios Para poder comprar el Bloxburg Para que ustedes puedan tener Y poder jugar en el También meterse a mi grupo De Roblox Los cuales si tu te vas A mi grupo de Roblox Y comentas No se Quiero mil Robux Pum Lo pones Y Lo pones Pum Lo pones Y wow No ya en serio chicos Si les voy a estar Mandando Robux A todos los que vayan A mi grupo Se unan a mi grupo Y comentando Cuantos Robux quieren Así que por nada chicos Todos métanse a mi grupo Y por nada chicos Los pasos son muy sencillos Saben Deja tu like Suscríbete al canal Activa las notificaciones Y comenta Así que pues nada chicos Solamente les digo Les digo de que soy millonario Y a todos los que comenten Les voy a mandar El Robux necesario Para que puedan jugar Muchas cosas O sea es que se puede hacer De todo en ese minijuego Así que pues nada chicos Muy pendientes Según nada chicos Muy pendientes Solamente al comentar Prácticamente te va a estar Llegando el Robux Así que pues nada chicos Prácticamente cuando hagas los pasos Y comentes Te va a estar llegando El Robux instantáneo Voy a estar muy pendiente Con todos los que están comentando Y les quiero comentar chicos De que aquí estamos subiendo Videos todos los días Para que se pasen Por todos los videos Bueno chicos Yo me despido Ya saben que los quiero mucho Hago esto porque realmente Los quiero Y los amo Sé que los quiero mucho Mi gente hermosa Así que pues nada No olviden hacer los pasos Como les digo Y pues yo me despido Cuídense mucho Adiós